Tan bonita, tan bonita Me siento alborotado, siento alborotado cuando estás a mi lado, bebé Baste con la crítica y me trago cuando toco tus labios y empiezo a desaparecer Eres amor que llevo por mis venas, te llevas mis penas y mi dolor No sabes cómo te amo mi morena, pero a este corazón Como tú no hay nadie, no es así, no es así Perfecta en detalle, tan bonita, tan bonita No hay perdida, no encuentro, no es así, no es así Bailando por tu amor, tan bonita, tan bonita Parecías fuera de alcance, pero ya las cosas no son como antes Salías contigo ya antes, todo va bien, todo va bien Tu sonrisa me baja en estrés, sería una mentira decir que no es Algo serio que tengo yo en mente contigo, bebé Como tú no hay nadie, no es así, no es así Perfecta en detalle